la contratapa de verano continúa de gira estamos sobre ruta nacional 38 vamos a girar hacia la derecha y nos vamos a entrar a esos paisajes mil tonos de verde que tiene la cuesta del portesuelo el destino de hoy de la contratapa de verano es el departamento ancasti no te olvides nos tenéis que seguir por todas nuestras redes sociales y el vídeo completo a través de nuestro canal de youtube otro producto de multimedia san casti aquí en lo más alto a mil 70 metros de altura sobre el nivel del mar la contratapa de verano haciendo una pausa y en este sector como es el tradicional mirador el mirador que tiene la cuesta del portesuelo llegamos al destino el destino que hemos marcado sobre ruta nacional 38 que era el departamento ancasti a la pintoresca villa de anquinsila hemos recorrido 43 kilómetros para llegar a este lugar donde hoy va a ser la tradicional peña de anquinsila una edición más con número folclórico la atracción va a ser para bailar con los palmareños le están ofreciendo algún servicio de gastronomía lo que de asadores y si tenemos asadores que como se puede ver tenemos asadores baños con ducha para que aprovechen y no tengan que irse a otro lado con agua caliente fría alrededor del río tenemos varios vestuarios baños para comodidad de todos los granientes y quinchos pero bueno muy pocos pero si tenemos quinchos y comidas tenemos muchas hay distintas variedades de distintas personas que ofrecen su servicio bueno tenemos las cuevas arqueológicas con pinturas rupestres en la tunita que son unas que es pasando el río los molinos que queda aproximadamente 7 10 kilómetros sí y después tenemos el salto de la calera que un poquito más lejos que son saltos de agua de agua natural el chocho es otro lugar de agua natural también muy lindos lugares después tenemos en candelaria otras cuevas de pinturas rupestres muy lindas tiene que caminar del camino principal 15 20 metros no es muy lejos es muy accesible si hay que cuidar bastante porque están con guía se ofrece algún servicio de guía si acá en la posta del sauce que tenemos que es el hostal ellos tienen guía turística tan tan hermoso característica de estos los campings de esta zona que tienen mucha sombra mucha sombra que son de sauce de sauce y nos decía de la oficina de turismo que las carpas están 150 pesos y quienes vienen a disfrutar y traen todo hay que traer todas las mascotas que tal felices vacaciones felices vacaciones en principio de recreo de recreo por cuántos días y por cuatro días por cuatro días vinimos el jueves vinimos en familia si se viene de icaño de icaño de icaño por cuántos días y hasta el domingo después del ralí después del ralí levantó leña sin el camino para no 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 esto estuvo ahí bien un lazadito y se clase de familia burgos de icaño familia burgos de icaño somos de recreo de recreo de recreo cuando llegaron y llegamos anoche y yo ya tenemos un día antes ya preparándonos porque estamos acompañando a los chicos que son pilotos y falta del navegante para la carrera de mañana camping es la famosa picadita no es la picadita mira 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 qué tal buen día cómo están pasando bien bien que qué tal los servicios aquí en el camping un espectáculo un espectáculo muy buen servicio tiene muchas felicidades ahí que lo disfruten para hacer el picadillo para empanadas picadillo para empanadas entonces aquí aquí nos quedamos o sea aquí nos quedamos han distribuido todas las carpitas esa la parte de ustedes está todo bien distribuido recién se levanta esta vagoneta cómo lo están pasando hermoso muy lindo todo fierrero cómo está un gusto carlos cristian cristian venís por el festival y por el rally si de recreo la paz recreo muy lindo todo esto espero que mañana empiece un hermoso día para que esto se pueda terminar un buen comienzo coronar todo bien exactamente qué tal los servicios muy bien canto muy hermoso muy lindo sorprendido muy lindo hermoso segunda señorita que encontramos con la mano en la olla cómo estábamos cómo lo estamos pasando de 10 muy bien buenos días buenos días que estamos preparando cuál es el menú de hoy una salsita con fideos salsita con fideos caseros tallarines tallarines que bueno tallarines de pollo porque cuántas de carne bien para cuántas porciones ocho ocho familia familia somos de fría hábiles para la bailarina y para ustedes gracias por por venir a visitar esta hermosa provincia y anquicile el departamento angasti las fiestas populares generan esto promocionar a los artistas locales potenciarlo y también la posibilidad del trabajo a muchas familias muchas familias que presentan sus productos artesanales sus productos regionales y ofrecen al veraneante y al turista en este caso bajo la sombra de un sauce tu nombre el juan juan que está ofreciendo enfanadillas roquetes budín de pan y maicenita qué bueno budín empanadilla maicenita rosquete aquí qué tal buen día cómo le va tortilla tortilla que rico que se venden sí la buscan mucho para el mate para el mañana a la hora la busca tienen muchos turistas sí muchísimo vista y en la tradicional galería en su tradicional galería ellos disponen el mesón disponen el mesón para la elaboración de los productos que van a ofrecer a los turistas uy vaya qué sorpresa qué sorpresa está josé mira encontrar el momento encontrarte con la mano en la masa qué tal tu nombre natalia bueno nati qué estás elaborando rosquete rosquete estos son los rosquetes más ricos que hay en la provincia me dijeron sí así me dijeron también bien cómo es la preparación este harina huevo levadura leche huevitos caseros mes y aní si hay veo la piquita de aní este masijo cuántos rosquetes salen y más o menos 70 80 rosquete 80 rosquete a cuánto se vende la docena a 200 pesos 200 pesos qué bueno después me avisás cuando hay que pintarlo eso me gusta esa parte muy bien ya le aviso encontrá un paisano con un sable con una macheta mira le vamos a pegar una afiladita cómo estamos cómo estamos bien todo bien qué lindo no cómo se preparan ustedes para recibir al veraneante al turistas estamos disfrutando acá el mejor que debe ser uno de los mejores campings que conocí en catamarca porque anquincida y se den lugar también para que se instalen en el fondo tanto todas las familias nos juntamos acá familia familia ramírez descendencia de tato ramírez tato ramírez felicitaciones y muy buena atención al turista y el veraneante todo tratamos de brindarle lo mejor qué es lo que vamos a quemar ahí y ahí estamos estamos por hacer un abrazo porque ahí tenemos un asadito para para la familia para que tengamos un descanso y nos tenemos que asentarlo con un asadito a qué hora volvemos y a la hora que te quiere media hora ya está en media hora vamos a estar esta es la historia esto lo lindo que queremos rescatar cómo vive los pobladores del interior de la provincia para recibir al turista en este caso en la pintoresca villa de anquincida en el departamento alcance ya todo dispuesto lo que va a ser un par de horas nada más una de las fiestas más populares que tiene el este de la provincia la peña de anquincida agradecer la defensa del señor intendente rodolfo santillán muchas gracias por la invitación carlito un gusto bueno agradecerte a vos carlito realmente que vienes a cubrir todo lo que es la va a ser como bien decía la gran yo no diría peña y es festival festival de anquincida lo que nos da a dios gracia está todo listo así que ya la invitación para todos que se vengan el tiempo está hermoso el río tiene mucha agua el campita con todos los servicios así que está todo listo para que los amigos vecinos de otros departamentos de todos se lleguen esta noche hasta anquincida a disfrutar realmente de esta verdadera fiesta que va a ser esta noche se vuelve a posicionar anquincida y el departamento ancasti como un polo turístico por excelencia totalmente nosotros desde el municipio estamos poniendo toda la ficha para que realmente ancasti sea netamente turístico estamos haciendo grandes esfuerzos para que eso suceda por eso yo los invito esta noche mañana tenemos la primera fecha del rally en el nido de águila acá que es un autónomo espejo digamos donde se puede disfrutar y los amigos ofreceros lo conocen muy bien y también quiero aprovechar la oportunidad para el próximo sábado 8 de febrero el gran festival de la reina mora que es en la villa de ancaste también donde está todo listo ya para que eso suceda aparte de eso tenemos otras peñas de candelaria en hipisca también la fiesta del carnaval en hipisca o sea que ancaste extremo extremo es turístico y estamos trabajando para eso los servicios cómo se presentan un espectáculo muy bueno muy bueno me gusta que por favor un espectáculo bueno a ver vos me lo vas a tener voy a tomar un atrevimiento jose porque si pasamos por acá el cuchillo el tenedor ahí está vamos casi nada eligió no parece que no sabe si venimos por acá tenemos que compartir algo doble el aplauso para el hallador aplauden 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 por favor por favor chicos no nos traigo mano es muy muy particular porque es familiar es familiar los chicos pueden disfrutar como lo hicieron ahí con la pesca tenemos una pasarela bien bien segura la familia reposada y con la caída del agua siempre nos dicen si van a ancaste y le recomendamos el río el molino exactamente el río los molinos es uno de los atractivos turísticos que tenemos en el departamento que tiene muchísima concurrencia durante la temporada de verano y bueno venimos trabajando fuertemente en este comienzo de gestión en tratar de mejorar en infraestructura en todos los lugares que son concurrentes y visitados por el turista mejorando las instalaciones los baños que es lo principal que por ahí demanda el turismo el turista ha elegido nuestros últimos años el este de la provincia y el departamento ancaste exactamente hoy hoy estamos con el con el festival de anquinsila estamos con una gran concurrencia de turismo y bueno esperamos recibirlo de la mejor manera y invitarlos como siempre te digo a través de el diario lancaste y a todos los visitantes lo que pueda hacer falta así que más que todo se viene en familia y bueno tratar de brindar lo que es el servicio tenemos agua también si una hermosa agua este un río tranquilo todo un ambiente muy familiar ya instalado aquí en el predio donde se realiza la peña oficial de anquinsila una de las fiestas populares más auténticas de la región los empleados municipales ya distribuyendo la silla porque esto va a estar completo ahí el escenario mayor donde van a estar los grandes artistas los palmareños que van a hacer bailar a toda la gente en todas las fiestas populares salir a hacer la tradicional ranchada la tradicional ranchada corresponde en salir recorrer los ranchos y también saber de los precios que ofrece en este caso particular la hamburguesa 100 pesos un pollo a la parrilla 450 pesos y vamos al otro rancho es los tradicionales sandwich iconos de papa a 50 pesos chicas ustedes dependen de alguna institución no somos particular si particular una familia estamos trabajando acá el festival le permite tener también trabajo si el festival nos permite a todos tener nuestro trabajo y bueno nos beneficiamos también de las ganancias alfajores 4% en las pastas floras 40 alfajores así por 3% siendo parte de la fiesta y si no hay espuma en un festival no es festival no si por supuesto y la espumita para los chicos que se diviertan cuánto será la espuma 100 pesos la lata y está de santa rita santa rita cañada y pizca colaborando si señor colaborando para la fiesta de cañada y pizca pero capilla pero capilla bien que le vamos a ofrecer al público y esta noche estamos ofreciendo unas muy buenas empanadas riquísimas el momento subir al escenario ser parte de esta historia tan linda que se genera aquí en la villa veraniega de alquinsila el festival de alquinsila trabajar nuevamente con jamil mancilla un gusto enorme bienvenido buenas noches carlos el gusto de saludarte a vos y a toda la audiencia que nos está mirando cuál es la propuesta de esta noche esta noche es una propuesta con el escenario renovado que viene con la propuesta nacional muchos artistas nacionales para darle el valor que este escenario había perdido un tiempo esta parte y ahora vamos a dejar que trabaje también porque es responsable de esta historia de la contratapa de verano venga josé chevería venga venga a partir de este momento él va a ser el responsable de las notas y todo lo que se va a generar este espacio así que formalmente le dejo el micrófono así es carlos bueno ya mil carlos vamos a preguntarle a la gente hoy cómo viven lo que están visitando nada más y nada menos que el departamento de ancasti está a punto de subir el balén nosotros vamos a ir debajo del escenario donde ahí mirá mirá lo que es esto así se vive los festivales de verano aquí en el departamento ancasti ha sido la propuesta durante todo el día está listo está a punto de iniciar el festival con la imagen de la virgen del valle este ballet que está a punto de subir un ballet local donde los chicos están llevando adelante una muestra folclórica que están preparados así se vive usualmente los veranos aquí mirá vamos a ir un poquitito a recorrer son las 11 de la noche cuando la voz de carlos pebeli del inicio de este festival que ya empezó como una peña y se ha transformado en un gran festival de verano aquí en la villa de ancasti vamos a estar en luz en un precio realmente imponente en cuanto a la capacidad en cuanto a la capacidad que tiene este predio como así también de infraestructura un escenario montado especialmente para para este festival un lugar donde aparentemente se hacen festivales permanentemente nos dicen que estaba también destinado para la doma mira así se vive como se ve en los festivales usualmente en todo el interior de nuestro país en todo el interior de argentina de momento una formación que nació hace 20 años que recorrió gran parte del pentagrama de la música popular argentina recorrió a cada uno de los escenarios de nuevo con la presencia de silvia pacheco en el escenario así está a la mitad de la noche en este peña de anquinsila que ya se ha transformado en un festival uno de los festivales más grandes que tiene la provincia de catamarca ya en su edición número 9 lleva a esta peña que hoy se ha transformado ya en un festival así con un predio absoluta mente lleno colmado de gente de todos lados de la provincia catamarca en especial también de la gente de caño la gente de recreo y gran parte también que nos visitan de otras provincias santiago el estero tucumán y ya pasaron por el escenario el ballet pasaron los rieles ya también pasó gente local que ha compartido el escenario junto hoy en la conducción del señor carlos lópez belli que nos ha acompañado desde el escenario nosotros lo hicimos aquí abajo así se viven los festivales de verano mira mira lo que es eso realmente imponente la cantidad de catamarqueños y de turistas que nos visitaron hoy en la provincia de catamarca a través de la contratapa de multimedia san casti hoy vinimos san casti pero vamos a estar recorriendo los festivales que quedan de la del resto de enero de la segunda quincena de enero y también los festivales que nos esperan para el mes de febrero y algo muy importante también los carnavales no te olvides de seguirnos a través de todas las redes sociales y en especial a través de nuestro canal en la casta y tv así ¡Gracias!